Max TV Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes después de unas vacaciones. El día de hoy he invitado a una muy querida amiga que nos sintoniza desde Colombia. Ella es una ilustradora científica. Así que voy a dar paso a Valentina Nieto, a quien tenemos en este momento vía Skype. Hola Olga, un gusto saludarlos desde Bogotá. Muy bien, qué gusto igualmente tenerte en el programa Valentina. ¿Cómo estás? Bien Olga, bien bien, aquí acompañándonos. Qué bien. Queríamos hacer una introducción sobre tu carrera y sobre todo tu faceta dentro del mundo de la ilustración científica. Cuéntanos, suena algo novedoso por acá. Coméntanos un poco de qué se trata tu profesión. Sí, Olga, pues yo soy bióloga. Yo soy graduada en biología. Me gradué hace más o menos dos años y hace más o menos cuatro empecé en el mundo de la ilustración científica. La ilustración científica es coger los animales y las plantas y en general todos los elementos en la ciencia y plasmarlos en una imagen gráfica que sea muy explicativa y muy demostrativa. Entonces eso es a lo que yo me dedico. Yo hago dibujos para libros, para artículos científicos y para todo este tipo de textos que requieren como un apoyo visual para que puedan llegar a entenderse bien. Bien, yo empecé en la ilustración gracias a un grupo de investigación en abejas del que yo hacía parte. Resulta que era como en el 2014, nosotros estábamos organizando un encuentro de abejas silvestres aquí en Colombia y ellos necesitaron hacer un póster para este encuentro. Entonces yo les dije como, no, pues yo sé dibujar, tal vez les sirva. Les hice un dibujo para ese póster y les gustó un montón y a partir de eso empecé a dibujar todo el tiempo para mis profesores y así para en general libros de la universidad y desde entonces me dedico solamente a eso. Qué belleza. Y cuéntanos un poco, ¿la inspiración en la que viene dentro del mundo es básicamente plasmada, nada en tu cabeza, sino todos son elementos reales que los ves en el entorno, me imagino? Sí, la ilustración científica tiene que ser súper estricta respecto a muchas características porque tienen que ser exactas para que uno sepa que es el animal que se quiere representar, digamos, en la biología. No sé si sepan, pero son por características muy pequeñitas que se pueden llegar a diferenciar una especie de otra. Entonces se tiene que ser súper fiel a lo que es el animal como tal. Básicamente en eso se basa la ilustración científica, así que sí, tiene que ser súper realista y súper estricta en todo lo que se hace. Claro, yo me imagino eso. Y cuéntanos algo, estuve revisando tus fotos dentro de tus redes sociales en Facebook. Me llamó mucho la atención estos recorridos en viajes que haces justamente dentro de Colombia. ¿Qué nos puedes comentar un poco de este contacto con la naturaleza? Y también mi otra inquietud contigo era saber si es exclusivamente dentro del mundo de los animales, en la fauna. O también haces ilustración en lo que es la flora y paisaje, etc. Últimamente me he estado dedicando a hacer una serie de dibujos que no son netamente científicos. Digamos, hace poco hice uno para una empresa ecuatoriana de hecho de chocolates. Entonces en este dibujo lo que se quería exponer eran sembradores de este chocolate orgánico y de cómo ellos vivían, cómo iban a vender su cacao, cómo el contexto un poco boscoso y selvático en el que ellos se mueven y cómo toda esta situación para darle ese concepto a los que ellos quieren mostrar de su marca, de su chocolate orgánico. Entonces sí se ha aplicado el dibujo como a muchas áreas, no solo a la ciencia, sino también a personas que quieren llegar a relacionar su empresa, su marca, como a un contexto más de biología, más de conservación y así se ha podido aplicar. También he trabajado en unos libros de mitología indígena y del Amazonas. Eso ha sido súper lindo porque esto se salió un poco de lo que es la ilustración científica y pasaba algo a lo metafísico, a lo mitológico. Claro. Entonces ahí se representaban situaciones totalmente diferentes. Entonces fue como salirse un poco de mi zona de confort, pero igual fue súper lindo desarrollarlo y poder aplicar la técnica a ese tipo de proyectos. Por supuesto. Bueno, y quizás no lo comenté, pero nuestro encuentro fue justamente dentro del marco del Congreso Mundial de Orquideología que se dio en Ecuador el pasado mes de noviembre. ¿Recuerdas que tuvimos algo de nuestro encuentro y básicamente cuando vi tu producto tuve una sensación muy agradable de ver que te puedas dedicar a aplicarlo a la moda? Y como diseñadora de moda entenderás que para mí realmente esos son métodos que realmente valoro muchísimo, dado que hoy por hoy ya la mano del hombre está siendo sustituida por lo tecnológico o por lo técnico. Me dio mucho gusto ver estas aplicaciones. Coméntanos un poquito qué experiencia te dio haber participado en este congreso y tus aplicaciones dentro del mundo textil. Sí, pues yo he ido a varios eventos como estos y la idea es siempre mostrar un poco de qué se trata la ilustración. Y un medio para mostrar esto ha sido el plasmarlo en este tipo de piezas textiles. Ahí se presentó un reto en especial porque era algo que iba a estar dirigido a gente más allá de la academia. Entonces el reto fue lograr coger especies y volverlas atractivas para un ojo que no fuera ojo de biólogo. Entonces a partir de eso fue como desarrollar toda la idea desde las formas que iba a tener, desde los colores, las líneas, todo este tema para que yo lograra captar la atención de personas que no tienen nada que ver con la academia y pues al tiempo poder mostrarles algo de diversidad porque si tú ves ahorita más adelante en todos los productos, son especies muy específicas de cada lugar, de cada zona y hay como una historia detrás de cada una de ellas. Entonces este meta de plasmarlo en telas y de mostrarlo a otro público ha sido precisamente para dar a conocer estas especies y pues crear también un poco de conciencia para la conservación. Por supuesto, entonces es un doble aporte diría yo, no solamente dentro del mundo de la moda, sino también dentro de la preservación de las especies, ¿no es cierto? Nos vas a comentar un poquito más de esto ahora después del corte, ¿qué te parece? Dale Olga, perfecto. Papá Jones presenta. ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. La reconformación técnica de las lagunas de oxidación, dotándolas de una nueva configuración, equipos especiales de cribado y cloración, mejora de la oxigenación y otras actividades, comprenden el proyecto que estamos desarrollando para dar solución al problema de olores que se generan en la zona de Samanes, Huellacanes. Las obras avanzan a pasos acelerados, cumpliendo con las normativas ambientales, técnicas y de seguridad, con el fin de tener resultados óptimos de calidad. Que permitan mejorar las condiciones del entorno y a la vez proteger la naturaleza circundante tal como lo establecen las leyes de protección del medio ambiente. En octubre esta obra estará lista y dejará en la historia los problemas de olores y será el inicio de la gran obra de planta Merinos, que construirá el mapac y la alcaldía de Guayaquil y que beneficiará a más de un millón y medio de habitantes de Guayaquil. Interagua, que todo fluya. Bueno, volvemos con Valentina Nieto en conferencia con Bogotá. Valentina nos ha traído unas imágenes sobre su trabajo, que son lo que vamos a presentar en este momento y va a comentarnos un poquito sobre las aplicaciones en el mundo de la moda que tiene la ciencia que ella estudia. Sí, mira Olga, estas son unas tulas que hice recientemente. Las hice para un congreso que se hizo en Canadá hace más o menos 15 días y la idea era llevar un poco de la biodiversidad del trópico hasta la parte norte de América. Entonces, estas son unas aves que se llaman tángaras, les dicen tángaras, y hacen parte de un género que tiene así aves súper coloridas. Son unos verdes y azules súper brillantes y por lo general la gente como que no los conoce tanto. Entonces, fue lindo que fueran allá y vieran todas estas aves que hay acá. Digamos, estos tucanes que tú ves ahí, son tucanes que solo están aquí en los Andes. Comparten hábitat con Colombia y Ecuador. Y son aves que la gente nunca había visto. Entonces, fue súper lindo ir y mostrarles y que ellos se los llevaran en un producto como este. Claro, por supuesto. Cuéntanos esto, ¿son lechuzas? Estos son bubos, también son nativos de acá y también comparten hábitat con Ecuador. Son súper lindos porque son de tamaños súper diferentes y nativos también tienen una distribución súper restringida. Aquí, en esta foto, se muestra un poco de cómo yo trabajo. Este es un proyecto de colibríes también de aquí de Colombia. Estas son unas bandanas que hice con una seda y en la que plasmé cada una de las ilustraciones. Son todas especies de acá que tienen como todo el hábitat donde ellos viven. Aquí, este en especial fue súper lindo porque son todas especies endémicas, o sea, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo y ver que la gente le gustara más allá del diseño y que le gustara como ver que se estaban llevando una especie. Eso fue súper, súper lindo. Por supuesto, esa es la que adquirí yo, justamente la de los chinsones. Esta de medusas, sí. Sí, me encanta. Esta de medusas. Digamos, esto fue súper curioso porque la gente se sorprendía de estar viendo algo de medusas, como que era algo poco convencional. Como lo que tú decías hace un rato, como que se ha industrializado tanto el medio y la moda que es muy difícil encontrar ciertas cosas y todo es muy igual. Entonces, digamos, esta a la gente le parecía súper rara. Lo mismo está de tiburones, o sea, tuvo un impacto muy grande porque cuando habías visto una pashmina de tiburones. Así es. Y la historia que hay detrás de ella. Por supuesto. Lo mismo de abejorros, por ejemplo. ¿No te imaginas? Allá en el Congreso eran personas que decían como no, pero es que a mí los bichos no me gustan, yo no sé qué, pero terminaba contándoles la historia del insecto y se enamoraban y se la llevaban puesta. Por supuesto. Y dentro de nuestra fauna, pues, están las tortugas y ahí tenemos también estrellas de mar, ¿no es cierto? Sí, sí, ajá. Lo mismo, estas ranitas, son ranitas amazónicas, también están allá en Ecuador y son super nativas de solo esa área del Amazonas. También fue lindo que la gente conociera las tortugas, otra vez las marinas, o sea, es súper lindo mostrarlas. Por supuesto. Y aquí tenemos toda la diversidad que haces en estas bases de vasos, ¿no es cierto? Sí, estos son portavasos, son todos para, son jueguitos de mesa y también tienen todas las especies con el nombrecito abajo, pues, porque también la idea, más allá de que sea lindo, lo que te digo es que la gente llegue a conocer esos animales. Por supuesto. Y realmente veo que hay varias aplicaciones. ¿Qué técnica es la que utilizas dentro de lo que es la pintura en sí? Yo trabajo más que todo con acuarela. Yo empecé dibujando con colores, con lápices de colores policromos, pero poco a poco me fui yendo hacia la acuarela porque se pueden lograr texturas súper lindas, digamos, algo que tiene la acuarela es que se pueden hacer transparencias, o sea, que tú pones una capa y luego le vas añadiendo detalles y detalles y se sigue notando cada capa de abajo. Entonces, con eso pude lograr muchas texturas de animales como escamas, el pelo y así, muchas, muchas cosas y que me sirvió un montón y llevo ya tres años pintando en acuarelas. Hermoso. Y dentro de lo que es la observación, me imagino que la aplicación de los animales dentro de las piezas que haces es meramente por observación o una investigación también. Tiene una parte de investigación detrás porque, digamos, las plantas que yo pongo en la composición o, digamos, en este caso las estrellas de mar y ese tipo de decoraciones no están puestas al azar o porque se vea lindo. En realidad es porque hacen parte del hábitat donde está el animal y porque tiene alguna relación ecológica con él. Entonces, más allá de porque combinen los colores, es porque en realidad hay un concepto y una historia detrás de cada diseño. Por supuesto. Valentina, cuéntanos de tu último viaje a Ecuador. Hace más o menos tres meses ya yo estuve en Quito, estuve dictando un taller de la mano de una organización de ella que se llama Picturatus. Con ellos lo que hicimos fue dar un taller de ilustración de serpientes y otro taller de ilustración de orquídeas. Entonces, eran personas como que puede que nunca hubieran dibujado, pero el verlos acercarse y empezar a observar cada detallito de cada animal o de la flor para poder dibujarlas fue súper chévere y súper gratificante porque la gente empezó a interesarse un montón y salieron aprendiendo a ver las cosas que les poníamos al frente para que las dibujaran. Muy interesante. Fueron dos sesiones, siempre fueron alrededor de 30 personas entre los dos talleres y esperamos poder volverlo a hacer en algún momento. Por supuesto. ¿Y qué proyectos tiene Valentina Nieto en el futuro? En el futuro. Ahorita estamos planeando una exposición de serpientes venenosas colombianas. Es un proyecto en el que he estado trabajando a lo largo de este año. También estoy haciendo muchas más imágenes para esta empresa de chocolates de las que te hablé hace poco y dentro de poco empezaré a hacer una colección de animales del Chocó con la que se pretende hacer un proyecto de conservación para tierras de la vertiente del Pacífico. Por ahora esos son mis proyectos. Vamos a ver qué tal se dan. Por supuesto. Muy interesante lo que nos comentas y sobre todo la parte visual. En canal se ve pues es realmente muy lindo poder apreciar realmente lo que haces. Obviamente que en persona las texturas de las sedas y de los materiales que utilizas es realmente maravilloso en el contacto con la mano. Pero lo que hemos podido ver hasta el momento pues nos ha encantado y nos gusta siempre saber qué es lo que vas a traer. Así que vamos a estar en contacto en una próxima oportunidad para tenerte nuevamente aquí en el set. Y que, bueno, ¿por qué no en persona? ¿No es cierto? Claro, claro. O sea, me encantaría volver allá. Fue una experiencia muy chévere y pues Ecuador es un país divino. Así que tendré que volver en algún momento. Bueno, te voy a despedir y realmente, Valentina, desearte el mejor de los éxitos y sobre todo que siga ese trabajo que sigues haciendo en pos de mantener la preservar la conservación de todas las especies que vemos en tu obra. Te felicito de nuevo y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Olga. Un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.